Y turistas, para cumplimentar con todo esto, este recorrido, salí por la calle San Antonio, que era por la que estaba la iglesia que vimos recién, hice la calle California y llegué a la avenida en la que estamos, que es de Aites, que es la que están viendo acá. Ustedes pensarán que les gustó mostrar un colegio o algo así, muy lindo el colegio, hermoso, probablemente muchos tengan a sus hijos acá, pero lo más representativo, aunque no me lo quieran creer, es este edificio que ustedes ven acá. Ese edificio es parte de la identidad cultural de este barrio, ¿por qué? Porque fue construido, no fue terminado, y en vez de tirarlo abajo, en vez de tomarlo, diversas personas lo usan las fuerzas de seguridad de policía y distintas fuerzas de seguridad para probar, para hacer asaltos, para probar técnicas de rappel, para poder bajar por las paredes, o sea, es un edificio que contra todo pronóstico lo usan para entrenamiento de fuerzas de seguridad, mientras que ahí pasa el tren, porque la estación Constitución queda para allá, y la estación Irigoyen, de la que venimos, queda unas 15 cuadras para adelante, para que se ubiquen dónde estamos. Bueno, ahí al fondo, a la voz de la Madrid, que es la calle que dejamos atrás, o la barría, que es esta de la esquina, y la siguiente es Suárez. En Suárez, que es una avenida, nos vamos a dirigir ya a ver todo lo que es la parte arquitectónica, que tiene que ver con la obra de Marino Santa Marina, que les había comentado en el video anterior, o en el otro. Así que bueno, la realidad tal cual como es, vamos caminando, la cámara se mueve, hay ruidos de ambiente, y eso no nos importa, no nos limita, seguimos adelante, y esta zona de barracas medio desconocida, medio rara, por donde hemos pasado con suerte en colectivo, nada más que eso, con suerte, si lo hemos hecho, se nos presenta ante nosotros con estas características, la vía del tren ahí, como lo ven, y vamos a empezar a evaluar en otros videos de barracas, en otras zonas que vamos a recorrer de barracas, la zona más rica de barracas, no esta, que era la que tenía el tren sobre elevado, porque era una zona inundable, sino la zona alta, la zona de la avenida larga de barracas, donde vivían las familias aristócratas, las que tenían realmente muchísimo poder adquisitivo. Así que sin más, cortamos acá, Marina Santa Marina es el próximo paso, para ver el arte de la zona, el arte reciente, y luego nos vamos, porque todos estamos un poco locos, nos vamos a los hospitales neuropsiquiátricos, y ahí terminaría el tour por barracas, la parte menos conocida. En otra oportunidad, como ya les dije, vamos a ver la avenida larga de barracas, que es la zona que arrancando en Constitución, termina en el riachuelo, que actualmente es la avenida Montes de Oca, que es la zona donde estaba la gente más pudiente, la zona donde había casas de altísimo nivel, y eso ya lo van a ver en otros videos. Bueno, listo.